21 horas 3 minutitos continuamos en dialogando hoy viernes 31 de mayo y la recuperamos a nuestra podemos decir columnista no porque ya desde hace cuánto tiempo que la ingeniera agrónoma mariela plech como coordinadora de la región nea de casafe nos viene acompañando en dialogando ingeniera mariela plech qué tal cómo le va buenas noches vamos a saludar la primero buenas noches feliz de volver yo estaba extrañando mi lugar de columnista nosotros también casi tres años y medio sí que estamos de columnista sí me extrañaba en serio así que gracias por volver a llamarnos nosotros también y la audiencia porque siempre informando sobre temas que son verdaderamente importantes y siempre resalto esto que la ingeniera mariela plech tiene una cualidad para comunicar que que no por ahí cuesta encontrar no gracias liliana bueno aprovecho a saludar a la audiencia terminando mayo terminando mayo exactamente bueno vamos a hablar de dengue vamos a hablar de dengue sí sí pero presentar más no pero presentamos a la otra entrevistada que nos está acompañando pero a través de la comunicación telefónica no aquí en estudio la tenemos a la ingeniera mariela plech como coordinadora de casafe región nea recordando que es casafe mariela cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes la cámara que nuclea la industria que desarrolla y fabrica hospital sanitarios en la argentina bien y a través de la comunicación telefónica la sumamos a la ingeniera agrónoma simena rojo brisuela como coordinadora de casafe región noa simena qué tal cómo le va buenas noches acá sumándonos con mariela siempre hacemos el triste que somos el norte grande así que bueno nada un gusto estar en comunicación con ustedes bueno región noa cuál es qué provincias abarca simena a mí me toca ser pujú y salda sucumbán anteo pero y catamarca y cuando hablamos de región nea mariela misiones corrientes chaco y formosa bien norte grande norte grande somos las chicas casafe del norte grande bueno vamos a dialogar con ustedes sobre sobre un tema importantísimo como es como es dengue casafe está trabajando en esa problemática no sé quién responde mariela empiezo yo y después vamos acoplándonos como siempre trabajando en equipo claro y a ver qué realidades también tienen en cuanto a la problemática no en el nea y en el noa así es bueno el tema dengue que es un tema que nos nos preocupó a todos que nos nos preocupó digo porque pasamos la pasamos momentos muy difíciles y que nos sigue preocupando y nos tiene que seguir preocupando eso es lo que queremos un poco dejar y que quisimos desde cazafe transmitir en la nota que se publicó hace poco que la armamos con con jimena porque bueno justamente el norte grande fue muy donde se concentró la mayor cantidad de casos exactamente la mayor cantidad de casos por las características climáticas para nosotros es endémico el mosquito está siempre o sea nosotros convivimos con los mosquitos en general y el aedes aegyptis que es el vector del dengue no deja de ser uno de nuestros convivientes permanentemente y desde cazafe que queremos estar siempre cerca no sólo del campo siempre estar cerca de la gente y el dengue es una problemática que se da más en la zona urbana no y y a su vez porque también es importante transmitir a la gente el tema del control si desde nos como como bien venimos hablando siempre nosotros desde cazafe hablamos mucho sobre el manejo integrado de plagas el control de las adversidades el uso de los productos para controlar el uso responsable de los productos y las buenas prácticas que hay que hacer y el dengue no se aleja de eso sí porque utilizamos productos químicos para controlar porque se utilizan equipos de protección de equipos de aplicación para aplicar el producto y porque los que aplican son personas que tienen que resguardarse y usar los equipos de protección personal adecuados al momento de hacer los controles y hemos visto muchas situaciones en los distintos municipios cuando se hacen los controles en las ciudades son los pueblos y bueno así que ahí nos involucramos bastante con esto para justamente transmitir esas buenas prácticas que hay que tener en cuenta y medidas específicas a tener en cuenta y qué tipo de productos usar y qué productos hay para controlar en qué estado y en y en qué momentos y cómo usarlos si querés dime te paso la posta ahí tema tema pero antes agrego un bocadillo no tema que nosotros con mariela y aquí en dialogando y a través de cazafe en esas buenas prácticas justamente insistimos en varios programas no sobre la utilización de los agroquímicos como hacerlo lo explicamos en aquellas oportunidades solamente a través de la radio pero ahora nos estamos valiendo una hermosa herramienta y miro hacia el monitor como es el streaming y la imagen está bueno la próxima voy a traer un epp de equipo un equipo de protección personal vamos a vestir te parece le mostramos a la audiencia difícil que no importa podemos traer traemos traemos y lo exhibimos no lo mostramos y explicamos cómo usar un equipo de protección personal para que la sociedad vea lo que tiene que usar el aplicador de un producto fito de todas maneras en las imágenes que nosotros seleccionamos no en el trabajo de producción para ilustrar el tema tenemos una imagen que le vamos a pedir a francisco a costa nuestro operador técnico que está como un pulpo allí en el en el control ahí está la estamos viendo en este preciso instante si está bien es lo que estamos viendo a través del streaming por el canal de radio sudamericana ese ese traje del aplicador si me parece que no distinto bien si tiene antiparra si tiene antiparra de capa este ángulo pero no veo bien y el tipo y tiene un barbijo no si por ahí es adecuado usar una máscara que tiene filtros para que los vapores y gases que emiten a la aplicación justamente en este caso que la aplicación fíjate lo que se ve como una nube si es una prácticamente una nebulización está aplicando un producto líquido pero que que se ve así como una nube son gotas muy chiquitas entonces puede ingresar a través de un barbijo común no va a ingresar igual entonces lo adecuado pero tiene como doble protección no lo que está por debajo que se ve de color blanco y y me parece más una máscara una capucha tiene una capucha pero el barbijo lo que protege a nariz y boca es como un barbijo y no veo que tenga por ahí capaz que tenga un filtrito de carbono el filtro de carbono pero lo ideal es una máscara con filtro de carbono bueno lo que filtra los vapores y gases que emanan los productos fitosanitarios esto para los que nos están escuchando vía radio vía el diálogo 100.3 pueden ingresar a youtube y y ver a través de la imagen en el canal de youtube de radio sudamericana le le damos la posta a la ingeniera agrónoma ximena rojo brisuela que está en comunicación telefónica en donde se encuentra ximena yo en este momento estoy en jujui vivo en la zona en la zona rural se llama cara un covivo en un paraje estamos justo en el límite con las yungas hermosa región con un con una geografía totalmente diferente a la nuestra y la verdad que sí que es bastante o sea tenemos tenemos muchas cosas aún siendo cada uno distinto y con determinadas particularidades no yo siempre resalto esto por ejemplo muchas dimensionadas juzgú salta y la verdad para los pujeños y los salveños nosotros notamos muchas diferencias entre cada una de nuestras provincias a pesar de que somos dos hermanas y lo mismo nos pasa con con la zona del nea si bien tenemos un nosotros estamos acá prácticamente en una zona tal también es muy distinta a la selva de la lluvia lo que sería la zona misionera o las empresas que ustedes tienen por allá y en la señal telefónica cómo funciona porque la estamos escuchando un tanto entrecortado me parece que la señal me parece que la señal no es muy buena no la verdad que la señal telefónica no es muy buena yo pensé que estaba me estaban escuchando mejor porque estoy en en la posición de mi casa donde hay señal bueno no se mueva de allí porque si se mueve me parece que la perdemos le pregunto por las dudas si está con altavoz o auriculares simena estoy con altavoz porque así tengo el teléfono quieto en un solo lugar en una sola posición probemos 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 sacar del altavoz a ver si la recibimos mejor no es aconsejable nunca el altavoz ni los auriculares a ver a ver ahí ahora me parece que mejoramos bueno bueno voy a tratar quedarme quietita si no pierdo la señal bueno qué pasa con el dengue en invierno porque tenemos mosquitos no tenemos mosquitos bajamos la guardia en esta época del año en que bajan las temperaturas la verdad es que no tenemos que bajar la guardia no cuenta le dijo muchas veces solemos pensar que ya cuando viene el frío los mosquitos desaparecen y entonces dejan de ser un problema acá en el norte hubieron varios días seguidos de frío largo estas semanas pasadas por ejemplo tuvimos 3 o 4 días de heladas que es bastante atípico porque nosotros solemos tener heladas más cerca de julio y sin embargo hoy salió el sol y ya había otra vez una barbaridad de mosquitos acá en el campo me decían los empleados qué bárbaro ingeniera, pensamos que ya no iba a haber y parece que están más fuertes que antes y pasa eso, que por ahí si la cantidad de días de frío y la cantidad de grados bajo cero no son los suficientes la realidad es que no desciende considerablemente la cantidad de mosquitos y entonces seguimos estando en riesgo de contagiarnos sobre todo si estamos en zonas muy pobladas Mariela, ¿qué hacemos justamente con esta pregunta que le formulaba a Simena? ¿qué hacemos con los mosquitos en invierno? nosotros aquí en esta región que estamos acostumbrados a convivir con los mosquitos y en determinadas épocas del año es como que se hacen sentir mucho más y cuando viene el frío es como que desaparecen ¿desaparecen realmente o seguimos conviviendo con ellos y no nos damos cuenta? no, no desaparecen, lo que pasa es que no los vemos volar el mosquito es difícil que vuele con temperaturas inferiores a 8 grados eso es lo que pasa pero siguen vivos, tranquilos, en lugares más cálidos ¿y dónde es eso? dentro de nuestras casas siguen poniendo huevo ¿qué pasa con los huevos? por ejemplo, huevos que se pusieron antes de la llegada del otoño pueden persistir hasta un año sin eclosionar y cuando se den las temperaturas y se den las condiciones de humedad el huevo va a eclosionar o sea, cuando recibe agua exactamente, porque necesita agua por eso es lo que decimos no tenemos que bajar la guardia y yo creo que es estratégico la época, la temporada invernal para hacer muchas cosas sobre todo el famoso descacharrizado que hay que hacer la limpieza el no dejar lugares y recipientes donde se acumule agua y acostumbrarnos, tomar el hábito de esas cosas como lo hicimos en la época del COVID que entrábamos a la casa y nos lavábamos las manos y hasta nos cambiábamos la ropa cuando veníamos de la calle porque teníamos todo ese miedo y de dengue se sabe mucho más que lo que sabíamos de COVID en esa época y uno sin embargo sigue viendo situaciones que es como que vemos las fuentes de proliferación y eso es lo que tenemos que buscar disminuir por eso es un accionar conjunto esto es la familia en la casa es el estado municipal es el estado provincial es el estado nacional todos tenemos que accionar para disminuir la población de mosquitos y disminuir fundamentalmente en que sigan proliferando tenemos herramientas como para ir haciendo manejos haciendo manejos integrados así como hablamos de manejo integrado de plagas en el campo también haciendo manejos integrados de plagas urbanas porque el control químico la gente se desespera que quiere ver no vemos que salga el municipio a controlar no vemos las máquinas fumigadoras como se dice como dicen habitualmente y hay momentos en que se puede aplicar cuando conviene aplicar cuando el mosquito está en vuelo si el producto no le toca al mosquito podemos aplicar todo el día y no vamos a estar haciendo un control eficiente entonces esas cosas son importantes Simena a ver ¿cómo explicamos a la audiencia que nos está escuchando y es cierto lo que dice Mariela porque la radio es una caja de resonancia ¿no? de la comunidad y constantemente recibimos mensajes de vecinos de determinados barrios que dice por aquí no anduvo la municipalidad o el ministerio de salud pública no fumiga estamos llenos de mosquitos ¿qué le respondemos a esos vecinos que reclaman de que vayan a fumigar el barrio o la cuadra? bueno ahí lo que mi respuesta siempre es que si bien la fumigación que hacen los gobiernos ayuda a bajar cuando las poblaciones de mosquitos voladores están muy altas es más importante la tarea que hace cada uno en su casa muchas veces yo he escuchado acá me han puesto muchas veces las quejas de que el municipio no está pasando de escacharras a sacar los cacharros y yo le digo pero ¿por qué necesitas que pase el municipio? ¿por qué no lo haces vos? ¿por qué no limpias vos en tu patio? ¿por qué no vos? yo creo que cuando alguien se moviliza o se pone en acción muchas veces este tipo de actitudes son contagiosas si un vecino empieza a sacar basura cacharros a sacar tirar el agua las cubiertas viejas generalmente lo que pasa es que los vecinos que están al lado se empiezan a contagiar lo mismo que cuando alguien desmaleza basta que alguien corte un poco el pasto de la vereda para que el vecino de la vereda en evidencia entonces enseguida sale y hace lo mismo como que estas actitudes beneficiosas suelen ser contagiosas y por ahí lo que nos está pasando me parece como sociedad es que nos está faltando este contagio la proactividad desde nosotros desde cada uno de los espacios que de los que somos responsables y contagiar a nuestros vecinos con este tipo de actitudes porque claramente si no nos cuidamos nosotros es mucho más difícil para el Estado salir a cuidarnos a todos en cambio que cada uno puede cuidar su espacio y al final terminamos entre todos cuidándonos como comunidad y son mucho más importantes estos cuidados para evitar la proliferación de las larvas perdón si y como tenemos que trabajar en casa en el cuidado justamente o en la tarea preventiva no se bueno para empezar cualquiera de las dos que conteste la dejemos a Mariela que está ahí con mejor señal mandona bueno como tenemos que trabajar en casa puertas adentro si puertas adentro en la casa o sea nos encanta el florero básicamente las plantas las plantas es cierto la mascota con su que no le falte nunca el agua la mascota bueno son cosas que es parte de nuestra vida pero si estamos transitando una una enfermedad endémica como el dengue que tenemos la presencia del vector y que es de muy difícil erradicación porque no lo vamos a poder podemos decir se terminó el mosquito así andemos a los chancletazos es prácticamente imposible en la situación climática que nosotros estamos incluso hasta en Buenos Aires hubo dengue en zonas más frías entonces evitar los porteños descubrieron al mosquito exactamente entonces evitar dejar aguas de los floreros yo diría las recomendaciones dicen cambiar el agua bueno si estamos en una situación crítica y evitemos el florero busquemos maximizar las medidas de prevención el agua del perro bueno el perro tiene que tomar el agua y uno tiene que vaciar y dejar dado vuelta no dejar todo el día y hasta mañana que le cambie el agua al perro porque es ahí donde el mosquito va y pone huevos y cuando limpiamos ¿cómo tenemos que limpiar? y hay que limpiar todas las fuentes de agua limpiar bien fregando para eliminar posibles huevos o larvas que estén adheridas a las superficies entonces no es tiré el agua y dejé es tirar el agua del bebedero del perro y limpiarlo limpiar la superficie del bebedero para eliminar posibles huevos o larvas que estén y bueno esas son las medidas y después los patios los jardines que tienen macetas es la típica de que tenemos una latita con agua y que el gajo que le robamos a la vecina o que trajimos a algún lugar y pusimos a que largue raíces y la tenemos con agua ahí por meses bueno todo ese tipo de cosas hay que evitar las cubiertas todo aquello que pueda contener agua y que sea un lugar de una fuente de proliferación ahí estamos viendo justamente en el agua transparente en el agua limpia o sea por eso es que uno tiene que hacer el recambio o tratar de directamente evitar eso en los momentos donde hay alta proliferación yo creo que la experiencia que tuvimos esta primavera verano que pasamos con muchos casos de dengue con gente muy afectada nos tiene que hacer tomar conciencia de esas cosas y en esta etapa que baja la población de mosquitos voladores entonces baja el nivel de transmisión pero no quiere decir que desapareció la enfermedad hay que ahí es mito verdad digamos es un mito que desaparece esa es la realidad no desaparece el dengue está latente no está en condiciones no estamos en condiciones ambientales para que el mosquito ande volando transmitiendo la enfermedad pero hay huevos que están puestos por todos lados y que van a eclosionar cuando se den las condiciones Simena una una tapita de de gaseosa de una bebida que esté en el patio por ejemplo y y que esté para arriba no para abajo y que llueva o si estoy regando las plantas y que acumule agua esa tapita que es chiquita sirve de hábitat para es suficiente como para que allí se reproduzca esa tapita esa tapita es suficiente yo escuchaba también los consejos de Mariela afuera en el patio y un punto importante que también tenemos que tener en cuenta son los encharcamientos muchas veces o tenemos patios de tierra que tienen desniveles distinto es cuando es pasto cuando tenemos vegetación ya es distinto pero cuando tenemos la tierra por ejemplo que se encharca aunque nos parezca una tontería es importante salir por ejemplo y correr el agua con un espobo con un aragán para que el encharcamiento desaparezca y la tierra termine de absorber todo el agua o por ejemplo los patios muchas veces tenemos patios de piedra que son irregulares y si bien no es tierra que vaya a absorber el agua queda el agua encharcada por tiempo largo es decir que un charquito que junte agua ya es un posible hábitat ya es un posible medio para que esas larvas se desarrollen para que el mosquito pueda ir poner los huevos y que las larvas se desarrollen entonces nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es la acumulación de agua para que las larvas se puedan desarrollar tenemos que tratar de mantener lo más seco posible todos los espacios en donde se puede llegar a acumular agua como por ejemplo el platito que solemos poner debajo de las macetas adentro de la casa lo mismo que con el plato del perro lo que tenemos que hacer es retirar el platito ese lavarlo frotar bien como decía Mariela con detergente por ejemplo una vez que termino de escurrir la maceta retiramos el plato lo lavamos bien lo cepillamos bien con una esponja lo secamos bien y lo volvemos a colocar debajo de la maceta la idea es que nunca en este plato tiene que haber por ejemplo agua encharcada ¿de qué manera Cazafe con este artículo que ustedes publicaron dengue en invierno no bajemos la guardia si trabajan con organismos estatales llámese organismos provinciales o municipales por ejemplo para colaborar ya sea en la información o también en estas campañas de sensibilización o educación o concientización sobre la problemática bueno en cuento mi región puntualmente no no pero justamente nosotros salimos con esto para colaborar digamos en la difusión en la difusión no digo no específicamente en este punto dengue pero siempre con los municipios y con los estados provinciales en todo lo que es uso responsable y lo que sí tuvimos el mes pasado en abril fue una actividad muy interesante con una de las empresas socias de Cazafe y un experto un técnico experto ingeniero agrónomo pero experto en plagas urbanas y dimos dos encuentros muy buenos en Misiones uno en Garuapé y otro en Ubanda con los municipios de la zona vinieron tanto gente de los pueblos como funcionarios municipales funcionarios provinciales que estuvieron participando y la verdad que eso fue muy interesante y con empresas forestales del sector yerbateras y demás y la verdad que eso movió mucho y ahí vos te das cuenta las preguntas que hacían los operarios incluso venían las cuadrillas los jefes de cuadrillas con las cuadrillas que salen a hacer los descacharrizados y las aplicaciones de productos para el control del mosquito las preguntas interesantísimas y por ahí las falencias que tienen los municipios por ahí por cuestiones de recursos o por ahí porque justamente falta esta articulación puntualmente en el momento del control del vector qué medidas de seguridad hay que tener porque estamos usando un producto químico que en el caso de las plagas urbanas se utilizan productos denominados domisanitarios que son habilitados por el ANMAT Administración Nacional de Medicamentos y Tecnológicos no es el SENASA en este caso como los fitosanitarios porque están diseñados justamente para aplicar en égidos urbanos dentro de las casas dentro de los edificios tienen ciertas características pero no deja de ser un producto químico que es para controlar una adversidad por lo cual tiene un nivel de toxicidad entonces hay que usarlo correctamente y eso es el punto en común y por ahí también la gente que toma la decisión de hacer controles y utiliza un fitosanitario para controlar los mosquitos pasa mucho porque aparte los principios activos son los mismos las formulaciones son distintas Simena y cuál es la realidad en el NOA sobre esta pregunta si trabajan de manera conjunta con organismos estatales ya sea provinciales o municipales si reciben consultas si son convocados desde CASAFE en esto último que señalaba Mariela para ver en cuanto a qué productos son aptos para utilizarlos combatiendo al vector que es el adulto porque a la larva o al huevo no le hace nada el producto que es para adulto no pero hay productos para larva ahora es la siguiente pregunta a ver cómo es la realidad en el NOA respecto a si se puede hacer un trabajo en conjunto la realidad es que por ahora no nos están convocando los ministerios ni los municipios para este tipo de acciones y a veces no se comunican más que nada para consultar si tienen algún producto que saben que es un fitosanitario y que tienen que aplicar y entonces hacen la consulta si lo podrían aplicar y en qué zona por supuesto nosotros siempre hacemos la misma recomendación que los fitosanitarios son solamente para las aplicaciones a campo o en jardines pero que después todo lo que es en el interior y lo que son en viviendas y zonas urbanas tienen que ser sí o sí los dones sanitarios porque como muy bien explicó Mariela los productos que van acompañando al principio activo que son los coformulantes son muy distintos y muchas veces es mayor la toxicidad del coformulante que la del ingrediente activo así que bueno estos son productos que están diseñados específicamente para poder ser aplicados dentro de una casa por ejemplo y que esto no afecte la salud de las personas pero siempre en las condiciones de recomendación de la etiqueta entonces por ejemplo si nosotros tenemos un aerosol que habitualmente ponemos busamos domésticamente para matar los mosquitos no quiero decir marca la recomendación de la etiqueta dice que para aplicar ese aerosol tendríamos que cerrar la habitación en donde vamos a aplicar no tiene que haber ger animales aplicamos el aerosol dejamos cerrado esperamos media hora y después tenemos que entrar ventilar o sea abrir la habitación ventilar y esperar una hora para recién poder entrar entonces ese aerosol está formulado para poder convivir con las personas no está formulado para que nosotros lo respiremos este era el detalle que quería explicar un poco también acompañando la explicación que hizo Mari y por qué es importante que entonces el personal que va a hacer las aplicaciones dentro del ejido urbano si bien van a estar aplicando productos que están diseñados para estar en contacto con las personas no están diseñados por ejemplo para inhalarlos un periodo largo se puede tenemos productos porque ahí hay este otro concepto que está instalado que las fumigaciones sirven solamente para combatir al vector adulto pero que a la larva no le hace nada si se aplica un producto para controlar a un adulto vas a controlar al adulto y no a la larva o sea tal como en los productos fitosanitarios hay especificidad en qué estado del insecto o de la plaga vas a controlar hay larvicidas y hay adulticidas en eso hay que para eso hay que conocer qué producto vamos a usar pero la aplicación por eso la aplicación eficiente es de la adulticida es al mosquito cuando está en vuelo para entrar en contacto o sea si está el mosquito reposando en el césped por ejemplo sí también es difícil de controlar tiene que entrar en contacto y son momentos del día en el que son eficientes también las aplicaciones y es muy o sea es eficiente en aplicación al mosquito adulto en muy poco tiempo y en el contexto general del manejo del 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 dengue o del insecto vector del dengue es lo menos eficiente si no porque veamos aplicar las máquinas pueden estar todo el día aplicando y no quiere decir que ese control sea el más eficiente si porque es un momento específico generalmente nosotros solemos ver cuando salen a aplicar o las aplicaciones que se exigen o exige el ciudadano común a los municipios es esta nube que se suele hacer que es un gas porque esa realmente es una fumigación se hace con fumígeno y es un poco lo que explica Mariela en realidad ese tipo de aplicaciones solamente van dirigidas a controlar los adultos y los adultos solamente van a ser controlados si es que respiran ese producto entonces tienen que estar en vuelo para que para poder penetrar en las vías respiratorias del insecto si el insecto está por ejemplo metido entre medio del pasto en medio del pasto la concentración esa nube de gas que nosotros vemos no llega entonces tienen mucha más chance de también seguir respirando oxígeno ¿te entiendes? o sea que hablando en porcentajes no es tan efectivo ese método como para controlar la reproducción del vector que lo que queremos eliminar el vector no pueda mandar los chancletallos todo el día el vecino pide porque constantemente que venga la municipalidad que venga el ministerio de salud pública queremos que se fumigue y entonces tenemos que hacerle entender que no es el método más efectivo es que no es el único es uno de los métodos y como en todas las cosas las adversidades no se controlan con un solo método y esta es una de las herramientas que van a fumigar y nos relajamos claro ya pasó la camioneta con el fumigando entonces llueve y dejo ahí que el plato del agua para el bebedero de la mascota se viene de agua y eso dura poco tiempo la aplicación dura poco tiempo la efectividad dura poco tiempo y el mosquito volando es un tiempo muy corto y no están todos los mosquitos volando lo que nos pasa es que cuando viene el municipio y aplica el mosquito que mata es justamente el que estamos al chancletazo pero las larvas y los huevos que están que vienen por detrás digamos desarrollándose que dentro de dos o tres días los vamos a tener volando siguen gozando de buena salud claro entonces necesitamos complementar sí o sí en casa todas estas acciones que nombramos hace un rato con Mari para que para que si el municipio mató a los adultos y entonces ya no vamos a tener quien ponga huevos los huevos que ya se pusieron y las larvas que se vienen desarrollando no tengan espacio para crecer si nosotros complementamos esa tarea entonces estamos mucho más cerca en poder sanear el ambiente o sea bajar nuestra población de mosquitos de forma significativa lo que tenemos que combatir entonces son los huevos y las larvas evitar la proliferación y tratar de eliminar todos los lugares los reservorios donde se va a poner el mosquito adulto va a ir a poner el huevo y tenemos entonces productos también para combatir la larva hay productos larvicida pero es algo bastante complejo hacerlo no es para andar todos los días no otro mito que quiero derribar en el campo no hay dengue no hay dengue sin de ninguna manera alguien que fue a la ciudad no se pudo haber contagiado hemos visto pero en el campo no hay el Aedes no existe el Aedes no existe sí existe el Aedes lo que pasa que por ahí el Aedes no se contagió no todos los Aedes están con la carga viral entonces son portadores de dengue no todos los Aedes son portadores de dengue exactamente algunos están y son las boquitas son las hembras son las hembras exactamente entonces viene el colectivo a la ciudad la gente hace sus actividades vuelve el colectivo a la zona rural y de esa manera se transmite el dengue o sea también hay que tener los mismos cuidados en el campo porque la gente también tiene ese mito que en el campo no hay dengue hay menos es cierto y si no preguntarle a Jimena que vive en el campo y tuvo dengue ¿y cómo te trató Jimena? ¿cómo te trató? bueno yo tuve suerte porque me mandó a vacunar mi endocrinóloga y ya tenía la primera dosis de la vacuna del dengue y yo en realidad me lo contagié en Tucumán fui a hacer bueno a trabajar el campo en Tucumán y me lo contagié ahí en Tucumán por suerte fueron cuatro días entre fiebre dos días de fiebre dos días de vómitos pero bueno la pasé bastante bien porque tengo envíos que la pasaron muy muy mal lo mío fue bastante leve porque ya me había agarrado con una dosis de la vacuna bueno tuvo suerte podemos decir o muy oportuna en vacunarse en vacunarse ¿no? realmente bueno mucho hay para seguir hablando y para seguir generando conciencia pero fundamentalmente quiero resaltar que que la fumigación no es la solución derribar ese mito también y que tenemos que trabajar nosotros en cada espacio nuestro en cada vivienda ya sea casa o departamento porque así como Mariela decía que ese otro mito que en el campo no hay dengue o que nos suben en los departamentos ahí está sube por ascensor así como el COVID viajó en avión el mosquito el vector también sube por ascensor tal cual a lo mejor no tiene capacidad de vuelo para llegar al décimo piso pero sube por ascensor prendido en tu pantalón en tu cartera donde sea o sea entonces estar atentos tener cuidado nuestro espacio si tenemos patio bueno todas esas recomendaciones de no dejar ni siquiera una tapita de gaseosa que pueda acumular agua limpiar ser higiénicos ser limpios la higiene es la primer medicina para la salud totalmente y adentro de los domicilios también pueden estar si por supuesto conviven con nosotros conviven con nosotros absolutamente el mensaje final a ver el cierre final que quieras dejar Mariela bueno en primer lugar agradecerte más allá del dengue agradecerte la oportunidad de compartir este espacio con mi colega y amiga del NOA este la verdad que a nosotros nos parece súper interesante entrar a las casas y a la audiencia con otros temas además de los que siempre hablamos y en este caso hablar de dengue hablar de salud pública y un poco me voy a la primer presentación que nosotros hacemos cuando vamos a capacitar porque hablamos de buenas prácticas y no estoy diciendo buenas prácticas agrícolas las buenas prácticas las tenemos que aplicar permanentemente en nuestro cotidiano vivir en todas nuestras acciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos mal a veces o que no hacemos bien por hábitos y costumbres así que la oportunidad siempre de hablar de buenas prácticas y el dengue está muy muy relacionado a eso y por eso desde Cazafe esta situación esta 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 problemática que nos nos tuvo tan mal este tiempo nos llevó a ocuparnos también de esto acercarnos a la gente desde ese lugar desde la realidad que vivimos cada día en el campo y en la ciudad como como siempre tratamos de estar presentes Simena lo que quieras lo que quieras agregar antes de de despedirlas bueno yo por supuesto agradecerles la oportunidad para esta charla y poder estar compartiendo este momento con ustedes la verdad que fue muy agradable lo disfruté mucho y bueno nada después la mayor parte ya la dijo Mari así que bueno nada millones de gracias nuevamente por este espacio gracias a vos Simena que tengas buenas noches gracias Jimena buen fin de semana un saludo a la audiencia muchas gracias por por darnos la oportunidad de volver y por ahí podemos coincidir en otro programa no reunirlas a las dos nuevamente por supuesto con todo gusto me encantaría la verdad que sin ningún problema la verdad lo disfruté un montón tenemos muchos temas en común así que podemos y empecemos a elaborar la agenda entonces sí tenemos plagas y enfermedades pero para ser dulce y funcionó funcionó bien en la señal de la telefonía celular ahí no te moviste Simena te quedaste quietita y sin el altavoz se te escuchó perfectamente ay que suerte bueno muchísimas gracias buen fin de semana igualmente buenas noches buenas noches bueno ingeniera 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 agrónoma mariela plech muchísimas gracias gracias a vos Liliana a tu producción y bueno a la audiencia que siempre quiere escuchar y ahora a elaborar agenda y ya que tenemos esta hermosa herramienta del streaming me encanta que me convencieron para hacerlo porque yo soy de la vieja escuela que radio es radio y no es imagen pero bueno vamos a aprovecharla y en las próximas prácticas en las próximas charlas bueno ya ya tenemos como para ilustrar aquí también en estudio con lo que hablemos además de las imágenes que nos pueden ver a través del canal en vivo a través del canal de youtube de radio sudamericana excelente muchísimas gracias bueno gracias a ustedes un saludo